Yo al Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía Baby me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que yo te haría 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 Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que yo te haría isée Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Baby, me gustaría comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no te hará más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Gracias.